Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Si no sudas, no adelgazas. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Tengo una amiga, una persona que nos escribe en MetabolismoTV, ella se llama Daisy López, gracias por hacernos preguntas, siempre nos agrada que nos hagan preguntas, Jorge y a mí nos dan la oportunidad de seguir buscando información, encontrando y educándolos, que nos pregunta ¿Por qué una persona suda mucho?, ¿Por qué una persona suda demasiado?, ¿Qué es lo que está pasando?, bueno voy a la pizarra un poquitito a explicar esto para que lo entiendan y luego vamos a ver qué importancia tiene eso en el tema de adelgazar, en el tema de bajar de peso. Aquí voy, fíjense. Vamos a empezar por decir que cuando una persona tiene el problema de que su cuerpo suda demasiado, exceso de sudor es un problema, pero es un problema que viene porque la razón es que el sistema nervioso del cuerpo está siendo sobreexcitado, fíjense. El cuerpo humano se controla todo desde aquí, o sea que desde la parte de atrás del cerebro, por acá atrás, si te hubieras viendo por detrás, se controla el cuerpo, porque aquí atrás en el cerebelum, en el hipotálamo, en un área específica que se llama el hipotálamo, está lo que llaman el sistema nervioso central, de hecho se llama sistema nervioso central autonómico y se llama sistema nervioso central autonómico porque funciona en automático, ¿ok? Todas las funciones importantes del cuerpo, todas, pasan en automático. Fíjense que usted come y el cuerpo continúa haciendo la digestión sin usted tener que tomar más decisiones. Usted no tiene que estar pensando en que el cuerpo está haciendo con lo último que usted comió, el cuerpo lo está haciendo. El cuerpo desde aquí, desde el sistema nervioso central, con la ayuda del sistema nervioso central autonómico controla cómo está el pH, que es la acidez o alcalinidad de la sangre. El cuerpo desde aquí controla su respiración, el cuerpo desde aquí controla su sueño, el cuerpo desde aquí controla la velocidad de las palpitaciones de su corazón, o sea que todo lo que sea vital en su cuerpo se controla a través del sistema nervioso central autonómico. Hay episodios donde nosotros estamos hablando de la importancia del sistema nervioso central, porque episodios donde estamos hablando de que nosotros catalogamos los cuerpos, el sistema nervioso entre pasivo y excitado. En el libro El Poder del Metabolismo va a ver que tengo un capítulo que se llama Todos no somos iguales, donde le estoy explicando que todos nosotros tenemos ambos sistemas, el pasivo y el excitado, pero que algunas personas tienen más activado el sistema nervioso excitado, y otras personas tienen más activado el sistema nervioso pasivo ¿no? Eso tiene todo que ver con el control de su metabolismo, porque el tipo de alimentación para cada uno no puede ser igual. Si usted quisiera saber mucho más o comprender mejor si lo que usted está comiendo es de acuerdo, realmente está de acuerdo con el tipo de sistema nervioso que es dominante en su cuerpo, pues usted puede ver el episodio número 199 de Metabolismo TV donde se le explica muy bien que es el sistema nervioso pasivo excitado y le hace las 5 preguntas para usted detectar si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado ¿no? Ahora, inclusive para las personas que tienen diabetes es muy importante saber si el sistema nervioso de su cuerpo es más pasivo o es más excitado. Acá en el libro Diabetes Sin Problemas pues tengo un capítulo especial para que la persona pueda como diabético saber que tipo de sistema nervioso es más dominante, si es pasivo o excitado porque eso determina si puede controlar bien su diabetes o no lo va a poder controlar ¿no? Así que es muy importante saber porque todos no somos iguales, o sea todos no nacimos iguales, tenemos distintos tipos de herencia, unos tenemos más activo el lado pasivo, otros más el excitado y hay que saber que tipo de alimentación usted le pone al cuerpo para que ayude al cuerpo a que se balancea, a que se equilibre, no esté ni muy pasivo que es más lento de la cuenta internamente, ni muy excitado que es demasiada excitación nerviosa. Ok, ahora fíjense, el exceso de sudor ¿verdad? Está bien ligado a un sistema nervioso excitado. Cuando el sistema nervioso está demasiado excitazo quiere decir que el cuerpo está enviando, el sistema nervioso está enviando demasiados impulsos, o sea un exceso, exceso de impulsos nerviosos. Para que una glándula sudorífica, una glándula que produce sudor, esté produciendo sudor, que es agua ¿no?, toda la piel está forrada de glándulas sudoríficas, son glándulas que producen sudor. Esas glándulas tienen un propósito, ya mismo lo voy a explicar, pero ese sudor que es parte del sistema de funcionamiento del cuerpo, está controlado por el sistema nervioso. Si el sistema nervioso empieza a enviar impulsos, impulsos, impulsos a las glándulas sudoríficas, las hace contraerse y las hace producir sudor. O sea que cuando un sistema nervioso está demasiado excitado, la persona suda demasiado. Inclusive puede encontrar cuando una persona está bien nerviosa, las manos le sudan. Si está bien nerviosa, el mismo nerviosismo, la excitación le hace sudar las manos. A veces usted le da la mano a una persona que está bajo un estado estresado y va a ver que las manos están bien pegajosas, bien mojadas ¿no?, es por eso, porque el exceso de excitación del sistema nervioso le va a producir un exceso de sudor. Ahora, también hay que saber ¿verdad?, o sea que ya creo que le contesté a la amiga que nos preguntó, el exceso de sudor es porque el sistema nervioso está demasiado excitado. ¿Cuándo se produce eso?, pues cuando la persona no toma agua, come grasa, el sistema nervioso excitado no tolera muy bien la grasa, no tolera muy bien la sal, no tolera muy bien la carne roja, que son alimentos que excitan el sistema. Así que la persona que tiene el sistema nervioso excitado y no sabe que lo tiene excitado y come demasiado de los alimentos que lo excitan más, pues siempre va a tener las manos sudadas, todo mojado, porque está causando sobre excitación en el sistema. Ahora, vamos a hablar del caso contrario. Si bien es un problema tener exceso de sudor y esto pasa mucho en las personas bien, bien delgadas que tienen un sistema nervioso bien excitado, también es un problema tener una falta de sudor. La falta de sudor que son las personas que inclusive hace ejercicio y no suda, eso es un problema bien serio de metabolismo. La gran mayoría de las personas que están bien obesas no sudan o casi no sudan, de hecho los que sudan son más los delgados. La razón por la cual una persona no suda es porque su metabolismo está demasiado lento y está demasiado pasivo y básicamente lo que está pasando es al revés, ¿me sigue? Se sabe que el sudor tiene una función, la función del sudor es enfriar el cuerpo, enfriarlo. El cuerpo trabaja a cierta temperatura que es 98.6 grados Fahrenheit o 37.0 centígrados, esa es la temperatura normal del cuerpo. Si el cuerpo sube mucho de eso le da fiebre y si está muy por debajo es porque tiene hipotiroidismo, así que básicamente la temperatura del cuerpo tiene que ser muy estable porque es como funciona. El propósito del sudor es enfriar el cuerpo, enfriarlo. Si el cuerpo se calienta demasiado, pues se dañan los sistemas y ahí es que la persona suda. Cuando usted hace ejercicio, usted calienta mucho el cuerpo y como está muy caliente, el cuerpo entonces manda impulsos a través del sistema nervioso para que las glándulas sudoríficas pongan ahí agua y esa agua causa una evaporación y usted podría en cierto sentido decir que el sudor es como si fuera el radiador de un motor. Es como el radiador de un motor que existe para enfriar ese motor, para que no se sobrecaliente. Así que el sudor de hecho es una buena noticia. Toda persona que quiere adelgazar necesita sudar. Si usted no está sudando, usted va a tener un metabolismo bien lento. De hecho hay personas que han venido a quejarse donde mí y a decirme Frank, tengo una queja, es verdad que estoy bajando de peso acá en los NaturalSlim, pero estoy sudando demasiado, siempre estoy empapado en sudor y le digo gracias a Dios, dale gracias a Dios de que está sudando, porque si está sudando significa que tu metabolismo está acelerado, está produciendo energía, está produciendo calor y por eso está sudando. Además significa que estás hidratado, porque las personas que no toman suficiente agua tampoco sudan. Así que a la hora de usted adelgazar sepa que tiene que sudar y si está sudando en exceso es porque está comiendo lo que no es y tiene que conocer el tema de pasivo excitado. Así que les invito a que usted se tome su agua para que pueda sudar, para que pueda adelgazar, para que el cuerpo pueda enfriarse y eso se los comento pues porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.